Música 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 112 Si yo voy directo. ¿Ha venido el noche tú? Vaya, que viene hasta el campo. Y ahora te vas a ir. Ha ido a campo, sí. Y a ver si se vea el coche. No, dejad el chupallón. Un grabado, un grabado de final. No te vas a ir. zao, no te vas a ir. Pero, monsieur, a ver la foto. Una vez... ¿De acuerdo? Una vez que llérenas del britán de Polista. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿Cómo fue esta? Bien... ¡ silicone! Hemos arrancado, ha habido bien, más o menos. ¡TЫ Y離as muy atrás! Sí, sí, porque quería ir con más tranquilidad y esto, pero bueno, se han dado las carreras de circunstancias así y nada, y nos hemos tapado y hoy enseguida hemos cogido tiempo. ¿Y a partir de ahora vas a ir a España? No, no, ya estoy de vacaciones. Hace algunas semanas y media que estoy de vacaciones Ya corro aquí porque no vas a cargar de mi pueblo y la afición siempre llama, así que nada, ahora ya descanso. ¿Y después tenemos en Felanís también? No, no creo, ya hay que correr ninguna más este año. Ya vacaciones, ya me toca. Pues a divertirte y a una buena gana, que todo te vaya bien. Gracias. Gracias.